Los colores del mundo. Mi querido Jaime, muy buenos días, buenos días a todos ustedes. ¿Qué semana hemos tenido? ¿Qué semana para nuestro México? ¿Qué semana también para el mundo? Porque México es uno de los países más queridos a nivel mundial. ¿Cómo le cambió a usted este terremoto? Porque digo, más allá del susto, del miedo, de que, no sé si a usted le sucede, pero llega la noche y te entra más el miedo, y te lo tienes que aguantar. ¿A usted le ha cambiado algún hábito en su vida diaria, en su día a día, en su percepción tan solo de la vida? ¿Cómo le ha ido después de este terremoto? Antes que nada, todo nuestro cariño de parte de todos los que formamos parte de este programa, un abrazo sentido, sentido, sentido a todas aquellas personas que han perdido a alguien en esta semana, que perdieron a alguien en esta semana, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México. Pero estas cosas, este terremoto que te sacude, y que te sacude sobre todo el alma, pues es, es eso, ¿no? Es la reflexión. Hemos visto a través de las redes sociales, y cómo, cómo ha sido el post-terremoto, el cómo nos hemos volcado a las calles de todas las edades. Yo tuve la oportunidad de verlo y de vivirlo, de cómo lo mismo chavos, que niños, que ancianos, que la señora que llevaba ese guisadito tan rico, que nos apapachábamos entre nosotros, que nos ayudábamos, que conformamos esta cadena humana. ¿Sabe qué? Ahora el reto para todos, para todos, es que no se nos acabe la emoción. Y vaya que es un reto grande, ¿eh? Porque ya vimos que somos un gran pueblo, que no sé si a usted le pasó que terminaba el día, la jornada, y acabas cansado, pero pero feliz, dentro de esta tristeza, de que veías, por ejemplo, todos esos sentimientos que tú sentías, volcados en aquellas imágenes que ahorita estamos viendo, Jaime, por ejemplo, del del águila que le está dando a la serpiente y que le está pasando la ayuda, o del ángel de la independencia que le está pasando la ayuda a a los mexicanos y nuestra bandera, que escuchamos entre los escombros, el mino nacional, este nacionalismo, no lo debemos de tatuar de verdad, y el reto es ese, Jaime, que podamos seguir en el día a día, porque esto va a ser de meses y de años para reconstruir este país, y reconstruirnos también a nosotros mismos como seres humanos, ¿eh? Ojo, esta semana también dentro de tantas historias que vimos, que tú también compartiste a través de tus espacios noticiosos, Jaime, pues, vimos esta historia de esta niña, Frida Sofía, que finalmente no existió, pero fíjense ustedes, vamos a hacer un poco la memoria charla para atrás, es como que todos los seres humanos, cuando vivimos una tragedia, siempre buscamos como símbolos que puedan recordarnos esa tragedia de alguna forma, que puedan como que englobar todo esta serie de sentimientos a a través de esos sucesos que son como muy fuertes, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, en el año dos mil, ¿qué tal este niño Elian, el balserito cubano? ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda esas imágenes del niño que está asustado y que lo está abrazando uno de sus familiares en Miami cuando llegaron los militares, y se llevaron al niño porque la custodia la tenía el papá? Finalmente Elian fue devuelto a la isla, este balserito, pero esas imágenes, no hombre, le dieron la vuelta al mundo, totalmente, en algún evento hasta el propio Fidel Castro estuvo sentado junto a ese niño Elian, que en ese entonces tenía seis años y ahora es un joven. O, recuerdo usted, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en la guerra en Siria, ¿qué tal ese bebecito Aylan, que a más a uno nos sacó lágrimas, cuando vimos esta crisis de refugiados y de migrantes? Ahí la el mejor símbolo era ese pequeñito en la playa, en una playa turca que reflejaba toda la crisis de refugiados a nivel mundial. Ahí estaba este pequeño, pequeñito que se llamaba Aylan, un niño sirio. Y ahorita nos sucedió un poco con este caso de esa niña Frida Sofía, que al final no existió, pero que era como, como ese símbolo que a lo mejor en algún momento los mexicanos buscábamos dentro de esta tragedia, porque fíjese, si usted se da cuenta, muchas veces son los niños los que engloban más este tipo de tragedias. Y finalmente, esta historia que a nosotros nos tocó vivirla, Jaime, en el dos mil tres con la guerra del Golfo Pérsico, a mí me tocó también narrar esta historia de esta soldado Jessica Lynch, que al final de cuentas fue un invento que se creó un gabinete de relaciones públicas en Estados Unidos, para exaltar el patriotismo entre los estadounidenses, porque siempre dentro de estas historias de guerra, siempre es como muy conmovedor este tipo de historias de la heroína que hicieron de esta chica en ese entonces de diecinueve años, Jessica Lynch, y que aparentemente nos contaron y nos vendieron la historia que había estado en una emboscada y ella se salió viva y la torturaron y la violaron y todo al final de cuentas fue una mentira. Lo único cierto es que sí, Jessica Lynch estuvo en Irak, pero nada de eso tuvo que ver. Así que, Jaime, vienen días difíciles, un abrazo de parte de todos, de todos los que formamos parte de este espacio, a usted que nos está viendo, y pues a seguir adelante, porque somos un gran país. Que tengan un excelente mañana. Muy buenos días. Los colores del mundo.